Pues táctica fija de profesionales en cobro de tiro libre, tres hombres en barrera, es un centro. Vamos a ver, recuerde esto, el que no hace los goles, mi estimado Mediardo. Eso, eso le cuento que es una, una, esto es una norma, por lo general, es una acción más del fútbol. Ahí está el golpe de cabeza que ha rechazado, la verdad va llegando por parte de Cassiani, Balón que va llegando para que maneje Gómez, el lado un poco largo, llega sobre la marca Ortiz, Balón sobre el centro, golpe de cabeza, rechazo de Cassiani, la verdad va llegando para Ortiz, Ortiz que levanta al blanco buscando la salida de Mesa, se ve ahí en Mesa, Mesa va ahí, Mesa va ahí, pero atento al rechazo, primero llegaba desde atrás el jugador, este era Castrillón, el balón nuevamente para Mesa, Mesa que juega por el centro para Cassiani, Cassiani que maneja muy bien sobre el centro del campo, Cassiani que va entregando atrás para que venga acompañando Moreno, Moreno que tiene el balón, sobre el otro lado se muestra Restrepo, va a jugar con Restrepo, sí señor, ahí está entregando la pelota para Restrepo, juega como último la saca del equipo de Atlético Cafetero, Restrepo que tiene la pelota, va a jugar, ahí buscando con quién, no encuentra, no encuentra, mejor ubicación, entrega atrás para Herrera, Herrera que tiene el balón, va a entregar de una para que salga Moreno sobre el sector izquierdo ahora, Moreno que tiene el balón, buscando, buscando el balón, buscando el balón, buscando el balón, no señor, ahí está, va a buscar la pelota, vamos a ver, Moreno mete la pelota que rechaza la última estancia, lo hace por intermedio Rodríguez, el balón que va quedando para que rechace Castaño, la pelota que abandona el terreno de juego y el saque es para el equipo de Atlético Cafetero. Le va a tocar mucho, mucho que trabajar al profe Julián Rodríguez en definición, en ataque, en generación de jugadas de ataque y la definición en concretar un equipo que tiene tres muy claras de anotar y no lo hace, hay que trabajar mucho. Saludamos a Camilo Castillo, falta mucho trabajar, perfecto Camilo, lo que estábamos diciendo, sí señor, dice el que no los hace, los ve a hacer, dice Camilo Castillo a quien saludamos cordialmente, mucho, pero mucho trabajo con estos jóvenes, básicamente en la elaboración de jugadas y en la culminación de las mismas, Medardo. Al cobro viene precisamente el jugador Chávez, es quien va a cobrar para el equipo de profesionales, ahí viene Chávez con el cobro, pelota que va llegando sobre la línea media que viene del equipo quindiano, aparece por allí el rechazo, golpe de cabeza, lo hacía por el sector izquierdo, va a llegar, va a llegar, va a llegar, sobre este costado, la pelota que va a llegar sobre este sector para que llegara precisamente Martínez, el balón que va sobre este sector, la pelota se pierde, indícase tal que saque de puerto, no se está. Tiro de esquina, tiro de esquina a favor del equipo de profesionales. Es el segundo del partido, el primero que levanta el equipo de profesionales, que trata de salir un poquitico más, están saliendo ya con mayor propiedad sobre el predio de Atlético Cafetero, y por qué no, tal vez puedan desequilibrar el resultado, ya que Atlético Cafetero, que ha tenido tres hasta el momento muy claras, no lo ha hecho, pues miremos qué tienen táctica fijada del equipo de profesionales. Ahí viene el coro, pelota sobre el centro del área, golpe de cabeza de restrepo, vamos a ver, hay una falta, una falta ofensiva, y va a cobrar el equipo Atlético Cafetero, esto está cero por cero. El deporte, la herramienta para el desarrollo social, Montenegro de corazón, Gustavo Adolfo Pava. Tienda de ropa Piñeros, Carrera 15, con Calle 10, esquina. Financiera Cofin Café, cooperativa de ahorro y crédito cafetera, alguien con quien hablar, Calle 22, con Carrera 14, esquina. Fútbol Survisión, desde el estadio Alberto Pava de Montenegro. Oiga, el que más pica, el que más pique tiene ahí es el árbitro, corre más que todo, le cuento. Ese muchacho tiene que ser campeón de los 100 metros en velocidad de árbitro. Sí, que pique los que pega. Bueno, se gana la tarjeta amarilla, puerta número 2 del equipo de la visita, por protestar la decisión del juez, y una falta de tiro libre contra Ríos. Vamos a ver, va a colar aquí de nuevo el equipo quindiano. Ahora el árbitro es Juan Diego Sierra, él es de Manizales, de Caldas. Y la terna toda en general, de Caldas. Pero tiene mucho pique, ese muchacho si lo ve un técnico de atletismo, y una vez lo contrata, porque pica mucho el árbitro. Tiro libre, otra que tiene Atlético Cafetero, otra, tiro libre, diagonal, sobre la portería rival. Vamos a ver quién le va a pegar, cómo trabajan estos los muchachos del equipo local. Ahí veo a mesa número 19, hablando con su compañero, ahí dialoga, vamos a ver. Le va a decir, me lo ubico allí, y va a esperar la pelota precisamente el jugador del equipo, va a ir a recibir la pelota el jugador del equipo de Atlético Cafetero. Ahora son muy altos los muchachos, defensas del equipo profesionales, son muy altos, y por arriba es difícil que les lleguen a estos muchachos. Tiro libre, hay cuatro hombres en barrera. Atento le va a pegar precisamente, solo el sector izquierdo. Este es el jugador, Mesa. Mesa que va a cobrar, ahí suena el silbato, cuatro hombres en barrera, viene tocándola precisamente allí, y la pelota que se va por encima al horizontal, llegado por el centro el jugador, el Acaciani, la pelota que se va, y el saque para el equipo de Pereira. Ahora, si usted le dice a los dos centrales que suban, es porque los va a tirar a ellos. No tira la pelota por tirar a la portería, hace subir los dos centrales, los hombres de Atlético Cafetero, para perder otra opción. Cuatro, cuatro, y sigue sumando las opciones de Atlético Cafetero. Una de ellas, clarísima, cuando erraron, una pena máxima. El balón que va saliendo sobre el sector derecho del campo, va a sacar precisamente Castaño para el equipo de la visita. Castaño que tiene el balón para el equipo de profesionales de fútbol club, ahí tiene la pelota Castaño, el balón que viene recibiendo precisamente en la mitad del campo, para que venga, conduciendo por allí, Hayler, este Hayler que pierde la pelota, va saliendo Marquemande, Mena, 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 buscando la salida, Mena que entrega mal, recupera Mena, ahí está sobre la marca, va llegando Ibargüel, pierde el balón, recupera la mente de la mitad, como para que salga, conduciendo por el intermedio del jugador Rodríguez, cambiando, metiendo por un día, atento Moreno que rechaza la pelota para Ortiz, Ortiz que va descargando para Ríos, Ríos que es Pacha, buscando allí la salida, pero atento al rechazo, lo hace por parte del jugador, del jugador, en la puerta que rechazaba el balón, la pelota se pierde, y el saque es para el equipo de Atlético Cafetero, lo va a hacer precisamente Ríos, sobre el sector izquierdo del campo. Ríos, el acróbata, acróbata Ríos, el acróbata Ríos, que trata de darle salida a su equipo, pero muy desordenado, hasta el momento de que Atlético Cafetero no se encuentran, no crean una jugada desde atrás, no la generan todavía los muchachos, que han tenido varias opciones de gol, aquí en este compromiso. Ojo que le va a pegar, Mena, Mena, el balón que rechaza le pega, de pie, la izquierda aparecía por allí, el jugador Martínez, le pega mal a la pelota, el balón que se pierde, y el saque lo va manejando precisamente el equipo de Profesionales Fútbol Club, esto está cero por cero, desde el Alberto Pablo Doña Montenegro. Seguimos leyendo los mensajes, dice Fernando Mara, dice un saludo para César López, compromiso con la Liga de Fútbol del Quindío, Fernando Mara, manda saludar a César López, el secretario actual de la Liga de Fútbol del Departamento del Quindío. Va a sacar la pelota precisamente por parte de Chávez, ahí va impactando de pie a la derecha, el balón que queda sobre su propio territorio, golpe de cabeza aparecía Ortiz, complementando a Caciani, la pelota va llegando para que maneje Mena, que pierde el balón, recupera nuevamente la vital campo por intermedio, el jugador Rodríguez, Rodríguez que tiene el balón, ojo, el balón de Fútbol va a llegar seguro, va a llegar seguro, pero llega primero puerta que recupera el balón, puerta que va entregando por el sector izquierdo, quien viene partiendo por allí, se trata del jugador Gómez, la pelota que la tiene sobre este sector del campo, tocando de una, para que venga muy bien, automilitando, se lo hace por parte de Asprilla, la pelota Asprilla queda larga, recupera por este sector, por parte de Caciani, que va entregando para Restrepo, que gira, entrega atrás para Sorquero Herrera, tranquilamente despacha, buscando la salida, del jugador Martínez que recibe la pelota, ahora, ahí la tiene, juega por el sector derecho, el balón que va tocando cortico, pelota que va cayendo en la mitad del campo, para que venga conduciendo, manejando allí, lo pase por parte del jugador Brainer, Brainer que entrega para Restrepo, Restrepo tiene la pelota, abre por el sector izquierdo, y aparece Moreno ahora, juega Moreno para el equipo, Atletico Capetaro, se va a ir un poco largo, se le va y se le va, y aquí recupera, no la dejó abandonar el terreno, y luego, va saliendo Moreno, que juega por el sector izquierdo, ahí tiene la pelota, entregando cortico, Mena que viene a recibir, Mena que maneja sobre el sector izquierdo, hace la maga, entrega para Ortiz, Ortiz conduce ahora para el equipo Atletico Capetaro, ahí la tiene Ortiz, entrega nuevamente para Mena, Mena que maneja la mitad del campo, buscando la salida por el centro, de segura, pero atento al hechazo, primero puerta, la pelota va llegando nuevamente para Mena, Mena que va entregando atrás para que venga, acompañando muy bien por intermedio de Cassiani, Cassiani que maneja el balón, buscando la salida por el centro, entrega para Mena, Mena que se la mague, ahí la tiene Mena, buscando la salida de Ríos, ahí lo ha enganchado, el juez dice que no pasa nada, el balón que va a dar al terreno de Ovego, y el saque es para el equipo de profesionales del FC. No se le muestra nadie a Mena, recibe la pelota, muy atropellados en zona media, porque es que además, el equipo de profesionales ha amontonado mucha gente, en ese sector del campo, es difícil transitar, por eso, la pelota hay que abrir a los costados, hay que abrir para abrir siempre las defensas, y eso no lo está haciendo atlético, cafetero, lo está haciendo al revés, es decir, empieza la jugada por el costado, para terminarla por el centro, pero en el centro hay muchas, muchas piernas, muchos hombres del equipo rival. Bueno, se prepara a hacer el saque, precisamente Chávez, balón que queda sobre el otro costado, va a llegar allí para que conduzca, aparece manejando por este sitio del campo, para el equipo de profesionales del FC, el club viene de la pelota García, nuevamente recupera de atrás, ojo que viene, manejando por el sector, hecho se viene, se viene, se viene, conduciendo allí, haciendo la individual, se le quedaba la pelota, nuevamente a Brainer, ya está recuperando de atrás, por parte de Rodríguez, que recupera el valor, pero para el equipo cafetero, ahí la tiene García, en el centro, la pelota queda suelta, aparece por allí, vamos a ver, queda resentido, jugador del equipo, de profesionales del FC. Este deporte es sur visión, desde el Alberto Pava, en el municipio de Montenegro, departamento del Quindío. El deporte, la herramienta para el desarrollo social, Montenegro de corazón, Gustavo Adolfo Pava. Tienda de ropa Piñeros, Carrera 15, con Calle 10, esquina. Financiera, Cofin Café, cooperativa de ahorro, y crédito cafetera, alguien con quien hablar, Calle 22, con Carrera 14, esquina. Fútbol, sur visión, desde el Alberto Pava, hay un hombre resentido, del equipo visitante, recibió un fuerte golpe, sobre su humanidad, con la pelota, y lo que decimos, tradicionalmente, se había quedado sin aire, el muchacho del equipo, de profesionales, que logra empatar, hasta el momento, cero por cero, en el Alberto Pava, de Montenegro. Va a jugar, precisamente, va a jugar, sobre el sector izquierdo, y tiene la pelota puerta, se retira todo el mundo, a ver balón a tierra, tenía posición de la pelota, el equipo que ideal, y le va a tocar el balón, nuevamente, al equipo, Atlético Café, de la pelota, ahí tiene el balón, está manejando, segura, segura, que va entregando, para que venga de atrás, trataba de llegar, despachando el pie derecha, por intermedio, el jugador Rovallo, la pelota que va llegando, nuevamente, se pierde sobre la línea lateral, y le pone al costado, ahí va, el jugador del equipo, Atlético Café, es quien va a sacar, sobre el sector derecho, el balón, para el equipo, Atlético Café, entregando atrás, para Resté, por Resté, porque maneja el balón, como último, la saca, va a cambiar, para que venga acompañando, es Moreno, Moreno tiene el balón, para el equipo de Montenegro, ahí está, recibe, se muestra por el sector izquierdo, Ortiz, ahora recibe la pelota, Ortiz, ahí se muestra, ya pisa terreno, al contrario, se viene Ortiz con el balón, metiendo por el centro, buscando la seguridad, seguro, pero bien atento, rechazo, lo hacía puerta, el balón, para que venga manejando, Mena, 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 Mena tiene el balón, abre por el sector derecho, te aparece Ruballo, tiene la pelota, Ruballo hace la mague muy bien, entrega nuevamente para Mena, muy cortica, recupera la mitad del campo, se viene manejando, precisamente Asprilla, Asprilla que se resbala, nuevamente, Solobar, que va a llegar Mena, le gana el balón, entrega para que salga, por el sector izquierdo, lo hacía por intermedio, del jugador, era Gómez, la pelota que viene manejando, en diagonal, pelota aparece allí, muy bien Moreno, Moreno que tiene el balón, rechazando de pierna derecha, no se complica, pelota que queda dividida, aparece recuperando nuevamente, a Solobar, el sector izquierdo, para que conduzca, para que venga Chávez, entregando por el centro, se viene manejando de pierna izquierda, le pega al barco, el balón que se iba, era Ibargüen, que trataba de sorprender, de media distancia, la pelota para el equipo Herrera, que va a sacar de puerta, son errores continuos, permanentes, en funcionamiento, del equipo cafetero, mire, empiezan por los costados, pero la tiran al centro, y allí siempre están perdiendo, los muchachos del equipo local, empiezan por el costado, y por el centro, hay que hacer la inversa, empezar por el centro, y terminar la jugada, por los costados, hay que ganar las bandas, porque es el equipo visitante, sumó muchos hombres, en esa zona media, ahí los tiene amontonados, y por eso hay que abrirlas, abrir los espacios, y eso es lo que no está haciendo, Atlético Cafetero, que es el de generar, el de generar los riesgos, y el de aprovechar los costados, aquí está sancionando, el árbitro una falta, hay una amonestación, cartón amarillo, para un hombre de Atlético Cafetero. Este es Cassiani, número 17, el que recibe el cartón amarillo, por parte del central, el señor Sierra, es el que está oficiando, como central en la tarde de hoy, y ahí queda atendido, sobre el campo de juego, el jugador García, del equipo de profesionales, del fútbol club. El atleta sierra, el árbitro, un hombre tiene un pique impresionante, 100 metros, un pique, el atleta sierra, el hombre encargado, de impartir justicia, aquí, en el equipo, en el partido, de Atlético Cafetero, frente a profesionales. El deporte, la herramienta para el desarrollo social, Montenegro de corazón, Gustavo Adolfo Pava. Tienda de ropa Piñeros, Carrera 15, con Calle 10, esquina. Financiera, Cofin Café, Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera, Alguien con quien hablar, Calle 22, con Carrera 14, esquina. Fútbol Sur, Visión, desde el municipio, de Montenegro, Atlético Cafetero, cero, el equipo de profesionales, Fútbol Club, cero. Ahora, mi estimado Medardo, ¿tiene entonces que ganar, Atlético Cafetero, si tiene aspiración, deseo de, de continuar en este, en este torneo? ¿Qué pasa si no gana? Mire, va a quedar tres fechas, de las tres fechas, Atlético Cafetero, juega dos, porque la última tiene descanso, debe ganar los seis puntos, y esperar resultados. No, no, la tiene muy difícil, ahora, si tiene por obligación ganar, hay que arriesgar, hay que, al segundo tiempo, no sé, profe Julián Rodríguez, o al menos hacerlo, lo que les corresponde, ganen. Sí, pero ya tienen que tirar la pelota arriba, y siempre generar riesgo, sea atropellado, como sea, pero, el partido hay que buscarlo, hay que ganarlo, porque si no, se están quedando, por fuera del torneo, sus 20. La pelota que trata de conducir, en la mitad del campo, como Mera pierde el balón, vamos a ver, la perdida Mena, hay una falta, y va a cobrar de nuevo, el equipo profesional de Fútbol Club, tomando el balón, en la mitad del campo, lo va a hacer por intermedio, de Chávez, número 27, que es el que va a cobrar, va a ejecutar, para el equipo rayado, también se para a su lado, García, que es el número 7, dando instrucciones, a su compañero, sobre el sector, que cambia el balón, cambia el balón, para poder cobrar, sobre el sector, central, a favor del equipo, de profesionales de Fútbol Club, está muy lejos, muy lejos de la portería, pero, ¿por qué no ensayar un remate? Porque la pelota es frontal, la pelota es frontal, el arquero para dos hombres, en la barrera, y es un tiro libre, en favor del equipo, de profesionales de Fútbol Club, ubicando allí la pelota, el jugador, es el jugador del equipo, de profesionales de Fútbol Club, le va a pegar Chávez, número 27, frente a la pelota, vamos a ver qué hace Chávez, unos 28, 32 metros, de la portería del equipo Atlético Cafetero, atento todo el mundo, suena el silbato, pierna derecha, balón, que va con ubicación, no con tanta fortaleza, comunicación, pero estaba bien Herrera, allí tomando posesión de la pelota, y sin embargo Herrera, fue a la pelota, y le tocó capturarla en dos tiempos, la tomó, y se le fue, iba más con ubicación, la pelota, y sin embargo dio rebote Herrera, es otra que tiene el equipo visitante, recordemos que, anteriormente tuvo una, donde un jugador se fue solo, pero Herrera le tocó meterle, la mano a la pelota, por fuera del área, lo que le ameritó, el cartón amarillo, cero por cero, el compromiso, en ese partido, cuando avanzan, 38 minutos, de la etapa inicial, el balón para mesa, pero estaba en posición adelantada, nuevamente, posición adelantada, vamos a ver, van a molestar a los, el pique del árbitro, es el que, el que se caracteriza aquí, es que protestaron la jugada, pero es que, el jugador viene de atrás, él está en posición, ilícita, posición ilegal, viene de atrás, cuando recibe, comillas, está legal, pero viene de posición, ilícita, es sancionado, con fuera del lugar, las protestas, de los bancos, del equipo, del banco mejor, del equipo de Atlético Cafetero, allí vemos al, el propio Julián Rodríguez, dando instrucciones, también, y, aquí se pierde, otra, posibilidad llegada, del equipo Atlético Cafetero, va a sacar, o va a cobrar, mejor, desde atrás, le va a pegar, precisamente, el jugador Chávez, del equipo, de profesionales, de fútbol club, bien, el cobro, suena el silbato, ahí está, la pelota viene larga, atento a la mitad del campo, tocando Rodríguez, que vete para que vaya, Ibargüen, 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 muy bien, ese autoblito, Ibargüen, deja, para que apareciera, desde atrás, Heiler, Heiler, Ibargüen, le pega con todo, el balón que se pierde, y una oportunidad clara, para el equipo, la visita. Estamos condenados, a ver un partido, que va a terminar 0-0, con dos equipos, que no hacen goles, ninguno de los dos, hace goles, estamos condenados, si esto sigue así, a terminar 0-0, ni el enfermo come, ni hay que darle, ni Atlético Cafetero, ni profesionales, Fútbol Club, muchachos, que le falta mucho, para trabajar, hay que trabajarlos mucho, en definición, muy buenos jugadores, si, hay mucho futuro, si, pero hay que trabajarles mucho, la definición, a ambos equipos. El balón que viene manejando, Restrepo, apoyándose Moreno, Moreno que juega, para el equipo Atlético Cafetero, ese tiene el balón, buscando la profundidad, es segura, va a llegar seguro, ojo por el centro, había allí, había allí, había allí, una mano, una mano, una mano, se la llevaba con la mano, el jugador del equipo, de localidad, el equipo Atlético Cafetero, era precisamente Moreno, que llevaba el balón con la mano, y va a cobrar, el equipo, de profesionales, del FC, recuerden que el próximo sábado, estaremos de nuevo, con el microfútbol profesional, Caciques del Quindío, de nuevo, en el Coliseo del Sur, de Calarca, partido de vuelta, frente a, a Belcord, partido de vuelta, Belcord de Bogotá, Belcord de Bogotá, dos por dos allá, y ganando aquí, el FC, que estará pasando la siguiente ronda, oye Jorge, y le quiero comentar, que sigue con mucho éxito, la Copa Ciudad Armenia, Nacho Computador, la Copa Ciudad Armenia, en el epicentro de fútbol, aficionado, en la cancha, del barrio, La Isabela de Armenia, ya van tres fechas, todo ha sido espectacular, maravilloso, el evento, que ha respondido al fútbol, en esta región, del país, la Copa Ciudad Armenia, Nacho Computador, de aquí va a haber otro hombre, amonestado, uno de los rubios, de caballo rubio, Ibargüen, Ibargüen, el número 21, recibe aquí, el cartón amarillo, hablábamos de la Copa Ciudad Armenia, Nacho Computador, y mi estimado, Bernardo, buen fútbol, buena atención, hay, todo, todo en la Isabela, seguridad, comodidad, tranquilidad, muy buena organización, sí, excelente, los arbitrajes perfectos, lo novedoso, tablero electrónico, intercomunicadores de los árbitros, hay anunciadores de los cambios, bueno, excelente, todo esto, la Copa Ciudad Armenia, que se convierte poco a poco, en el torneo más importante de fútbol, en esta región del país, y agreguémosle a esto, que la parte, de la economía, se reactivó, hay personas que llegaron con su negocio, y están felices, y contentos, porque todo el mundo está yendo allá, viendo los partidos, hay consumo por parte de los asistentes, entonces, están muy bien, todos muy contentos, todos muy felices, con este torneo, las fechas, los partidos se vengan, sábados, dos de la tarde, y cuatro de la tarde, domingos, a partir de las nueve de la mañana, nueve, once de la mañana, una, tres de la tarde, son los partidos, de que se juegan, en la ciudad de Armenia. Claro que, este, este domingo, se parte la fecha, en dos, se juega uno el día, el lunes, y otro que no, no puede jugar, se aplaza un partido, porque, hay, eh, comproviso de uno de los equipos, que tiene que jugar a la semifinal, en otro torneo, no pudo jugar, entonces se aplaza el partido, para el próximo festivo, y uno que tampoco podía jugar, en horas de la mañana, se lo aplazaron para el lunes, a la una de la tarde. Entonces, el lunes, que es festivo, el próximo lunes es festivo, y el lunes siguiente, también es festivo, en quince días. Sí, señor, estaremos entonces, con el fútbol aficionado, en el barrio La Isabela, de la capital quinceana. Cero por cero, el compromiso, ya, ya, para, próximo a finalizar, el primer tiempo, partido que realmente, nos muestra muchas, muchas emociones, aquí en el estadio, Alberto Pava, del municipio de Montenegro. Pelota que la manada, Breiner va entregando, para que se maneje sobre el sector, y que está ahí, Murillo que te gira, Murillo que va tocando, normalmente para Breiner, trata de filtrar el balón, toca atrás, la pelota para Murillo, pero llega, y allí, aparecía González, falta, 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 y va a ver como que otra amarilla, me parece, no, no la sacó, así, ahí se manda la mano, el hombre en el bolsillo, cuántas amarillas van, averigüenlo Vargas, van seis amarillas, hasta el momento, demostrada por el árbitro central, del compromiso, cero por cero, equipos que no definen, que no hacen goles, repetimos, aquí hay mucho talento, sí, hay muchos, hay mucho futuro, sí, muy buenos jugadores, pero hay que trabajarles, esto de la definición, en ambos equipos, tanto en Atlético Cafetero, como en profesionales, definición, trabajo de llegada, de generación, de jugadas, mucho para trabajar, con estos dos equipos. Bueno, el deporte, vamos a Alberto Palo Londoño, cuando se va a cobrar, sobre el sector izquierdo, Chávez, que es el dueño del balón, le va a pegar allá, son los estrellitos del campo, costado izquierdo, y se acomodan los hombres, en el campo, atento allí, Ibargüen, los dos Ibargüen, el 21 y el 11, ahí está, desde atrás el golpe de cabeza, muy bien por parte de Casiani, manejando la mitad del campo, va saliendo para que conduzca atrás, este Brainer, Brainer que va entregando para Ríos, Ríos tiene la pelota ahora, nuevamente entregando ahora para Ortiz, que se daba muy larga, recuperando Castaño, de atrás llegaba muy bien, mesa, 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 mesa que va aflutando, para que salga segura, 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 para el marco, posición adelantada, fuera del lugar, fuera del lugar, fuera del lugar, y va a cobrar el equipo atlético, cafetero, yo no sé si estaba adelantado, pero si estaba adelantado, fue muy ajustadita, pues, aquí segura, que trató de ganar en velocidad, tocando la pelota, con mesa, con los muchachos, del equipo de atlético, cafetero, Sí señor, aquí ha tendido precisamente el jugador número 19, que es Castaño, ya se recombra que hoy, ahí resentido de su pie, de su pie izquierdo, ahí lo tiene su compañero, que es Rodríguez, y mientras tanto, nos vamos con aquellos anunciantes, que acompañan esas transmisiones, de Fútbol Survisión. Y la herramienta para el desarrollo social, Montenegro de corazón, Gustavo Adolfo Pava. Tienda de ropa Piñeros, Carrera 15, con calle 10 esquina. Financiera Cofin Café, cooperativa de ahorro y crédito cafetera, alguien con quien hablar, calle 22, con carrera 14 esquina. El deporte, la herramienta para el desarrollo social, Montenegro de corazón, Gustavo Adolfo Pava. Fútbol Survisión, desde el Alberto Pava, en Montenegro. Ahí está, allá atrás, vamos a ver posición, hay penalti, hay penalti señoras y señores, penal, 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 vamos a ver, vamos a ver qué dice allí. El asistente, anulado, se retractó, mire, se retractó, y se ratifica allí con la bandera. Es que la sostuvo, no, desde un principio la sostuvo, se ratifica, se ratifica el asistente juez de línea, fuera del lugar, para eso están los asistentes, para eso están. Oiga, yo hice últimamente, no, no por el partido de la noche en la ciudad de Armenia, ni por lo que se ha presentado aquí, pero últimamente, mucha, mucha, mucha sanción de una falta, se retractan, se retractan. Entonces, bueno, señoras y señores, cuando suena el silbato, el señor cierra diciendo que la primera parte, terminó, 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 terminó el primer tiempo, el marcador, en el Alberto Pava Londoño, del municipio de Montenegro, nos dice, que el equipo atletico-gavetero, no tiene nada, menos, el equipo, de profesionales de fútbol, cero por cero, vamos a un pequeño receso, y ya retornamos para la segunda parte, de este compromiso, categoría sub-20, torneo nacional aquí desde Montenegro. El deporte, la herramienta para el desarrollo social, Montenegro de Corazón, Gustavo Adolfo Pava. Tienda de ropa Piñeros, Carrera 15, con calle 10 esquina. Financiera Cofin Café, Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera, Alguien con quien hablar, calle 22, con carrera 14 esquina. Fútbol Survisión, desde el municipio de Montenegro, el estadio Alberto Pava, cero por cero, en un partido que, no ha mostrado muchas emociones, para los pocos espectadores, que están en las tribunas, de este estadio, aquí, en Montenegro. Voy a darle paso a mi estimado, Medardo Daza, que está con, con el secretario de la liga, de la liga de, 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 de fútbol, del Quindío, porque es que hay noticias, noticias, importantísimas, importantísimas, venga, ya viene por aquí don Ancísar, ya viene, ya viene por aquí don Ancísar, López, González, el hombre del municipio de, el hombre del municipio de, de, de Quimbaya, que es secretario de la liga de fútbol del Quindío, don Ancísar, los saluda a Fútbol Survisión, y hablemos un poquitico, de eso que nos apasiona, del fútbol, pero básicamente, del fútbol del departamento del Quindío, Ancísar, bienvenido a Fútbol Survisión. Jorge, gracias por la invitación, saludo a todos, este excelente pool de, de Survisión, que le están, mostrando al mundo entero, digámoslo así, no exageramos, vamos a dejar un examen, un mensaje, de un amigo del Canadá, están llevándole al, a Colombia, al mundo entero, el fútbol, el fútbol quindiano, los felicito por esa bonita labor, que viene haciendo. Muy amable Ancísar, y pues agradecerle, no sobra, agradecerle a usted, que, que por gestión suya, como secretario de la liga, pues, hemos podido, también, llevar el fútbol aficionado, quindiano, como usted lo indica, al mundo. Pero, hablemos, Ancísar, que pasa, que está pasando, que se viene, que no viene, de la liga de fútbol, del departamento del Quindío. Pues a ver, que está pasando, que estamos trabajando, en el año y medio, digámoslo así, que llevo de labor, en reemplazo al doctor Moreno, hemos trabajado, este año, realmente, porque el año pasado, fue de pandemia, y no hubo manera, hemos trabajado, hemos logrado, capacitar, en el tiempo, que yo he estado tan corto, a cerca de 30, dirigentes, en la licencia C, logramos capacitar, en la administración deportiva, con la Universidad de San Buenaventura, y una fundación de Medellín, a 20, dirigentes, del fútbol quindiano, estamos en los torneos, estamos también, apoyando, el fútbol, el fútbol departamental, en los municipios, creamos las comisiones, de Calarcas, Circasia y Montenegro, estamos apoyando, el torneo municipal, que se empieza en Pijado, en fin, hemos hecho labor, ¿no? César, nosotros seguimos, permanentemente, usted lo sabe, el fútbol, del Quindío, básicamente, en divisiones inferiores, hemos visto, unos rostros, de unos niños, asombrados, maravillosos, felices, porque se han dado el lujo, de jugar, sus partidos, básicamente, las finales, en el Estadio Centenario de Armenia, esto no se veía antes, en el fútbol nuestro, ahora, sabemos que es gestión, de la liga, pero a través suyo, hay que, reconocerle esto, que le ha conseguido esto, a los niños, a las niñas, que también están practicando el fútbol, y la cara de satisfacción, de felicidad, ver a un niño, pisando la grama, del Estadio Centenario, es maravilloso. Sí, claro, hay pues, modestia aparte, se ha hecho una gestión, que he hecho, pero una gestión, que hice con el señor, alcalde de Armenia, quien fue el que, digamos, me acolito la petición, junto al doctor, James Paella, director de Lindera, y a Inderman Figueroa, son tres personas, que han sido claves, para darnos la razón, cuando le decimos, es que ese estadio, de los quindianos, es estadio, de los armenios, entonces, préstenlo, para que los niños, puedan jugar, y efectivamente, hemos podido hacer finales, festivales, con los niños, una maravilla. Ancésar, hay una final, que está pendiente, del fútbol aficionado, ¿cuál es esa final, y por qué no, por qué aún no se ha definido, escúcheme la redundancia, ese compromiso? Está la final, en la categoría 2006, que está, ya tenemos un finalista, al equipo talento, Sasmucol, de Fernando Sánchez, y el otro finalista, quedó en veremos, en razón, aquel partido, que había jugado, un partido que jugó, un quindianos, fútbol center, se armó una gresca, que muchos conocieron, la comisión disciplinaria, tomó decisiones disciplinarias, pero los señores de quindianos, apelaron esta decisión, entonces, va en la comisión de apelaciones, la decisión de la, y la decisión, esa decisión de, de si ese partido, de quindianos, rectificar o rectificar, exactamente, y cuánto tiempo, o eso es el proceso, estamos en un proceso, que debe definirse, en el transcurso de esta semana, perfecto, en el transcurso de esta semana, debe definirse, eso, si el partido, lo gana quindianos, que es la petición que hacen, o si definitivamente, ese partido queda de cierto, y el otro finalista, sería, así que centenario, el profesor Blandón, perfecto, así es, finalmente, se acercan, a ver, la elección, de nuevo órgano, de administración, de la liga de fútbol, del quindío, que pasó, a grosso modo, con lo que se había hecho, con la elección, y por qué, ahora hay una nueva convocatoria, se hizo una asamblea, el 31 de marzo, todo lo que haga la liga, en cuestión de asambleas, debe enviarse, al ministerio del deporte, para el control de la legalidad, hicimos la asamblea, el 31 de marzo, se envió toda la documentación, al ministerio, y el ministerio, declaró inválido, los presupuestos, de lo hecho, en esta asamblea, en razón, a que no se convocó, con 20 días, que es como lo manda la ley, se convocó, con 19 días, de anticipación, entonces, por eso se cayó, y por eso ordenó, convocar a una nueva elección, tuvimos una auditoría, una asis, una auditoría, del ministerio, virtual, donde hicimos, un acta de compromiso, para hacer la asamblea, hasta el 2, 3 de noviembre, es el plazo, que nos dieron para hacerla, y está dentro, de los plazos establecidos, dentro de las directrices, emanadas por el ministerio, ya está, perfectamente convocada, con 22 días de anticipación, y la vamos a hacer, de manera virtual, el 3 de noviembre, bueno, esta conformación, de la nueva liga, por decirlo de esta manera, quienes, pueden aspirar, o son los mismos candidatos, o si otros, que se quieren postular, ¿cómo es el mandíbulo? pueden aspirar los que quieran, los que, los que aspiramos, la vez pasada, podemos volver a aspirar, si hay nuevos candidatos, perfectamente, lo pueden hacer, ahora yo estoy, nuevamente aspirando, creo pues, que como dirigente, del fútbol, de 42 años, de esta lucha, y en un municipio, pues, también tenemos, como, el mismo derecho, que, el mismo derecho, que tienen otros, otros dirigentes, entonces, estoy en compañía, de, del profesor, Elkin Murillo, muy conocido, y el profesor, Jorge López, hoy somos los tres, que estamos, aspirando, a tomar la dirección, de la liga de fútbol, del Quindío. Así es, uno, su visión, como medio de comunicación, y nosotros, como periodistas, pues, comillas, no podemos tomar, un papel, decisivo, de frente, a estas situaciones, pero uno ve el trabajo, de las personas, como no calificar, su buen trabajo, en esto, de la liga de fútbol, del departamento, del Quindío, creemos, que la liga merece, personas así como usted, que trabajen, que trabajen, por el desarrollo del fútbol, por los niños, por las niñas, por las categorías inferiores, ojalá, los, los, los clubes, hagan la mejor elección, de esta junta, que va a ser el 3 de noviembre, ¿no? Que además, le cuento, es que, somos nuevos, en este tema, apenas, yo llevo un año, pues, pero soy nuevo, Elkin Murillo, en el tema, de aspirar, a la dirección, de la liga, somos nuevos, también, Jorge López, Jorge López, ha sido un dirigente, viejo, porque, tenía un club deportivo, club deportivo, Juventus, después pasó a ser, ahora es el, presidente, del club deportivo, Armenia, deportivo Armenia, deportivo Armenia, era un club, que era de Samuel Martínez, pero, en esto, de estar en la dirección, de la liga, somos nuevos, contrario, a la propuesta, digamos, contraria, que son unas personas, muy respetables, pero que ya han estado, sí, y los resultados, pues, vaya y averigüé, voy a integrar, a mi compañero, Medardo Daza, porque tenemos aquí, al secretario ejecutivo, actual de la liga, de fútbol del Quindío, nos ha indicado, que, pues, él desea aspirar, nuevamente, a esto de la liga, creemos, en su visión deportes, que tiene todos los méritos, para, para acceder, y por qué no, darle una oportunidad, en la presidencia, de la liga de fútbol, del Quindío, mi estimado Medardo, lo dejo con Ancízar López González. Bueno, con el buen saludo, Ancízar, uno se aterra, Ancízar, tanto, ir y venir, tanta cosa, impugnación, cosas van, cosas vienen, para llegar a una liga, qué es lo que atrae, tanto a la liga, por qué se quiere llegar, todo el mundo a la liga, por qué todo el mundo, quiere pertenecer, al comité ejecutivo, Ancízar. No, hablo por mí, pues, por la vocación, que tengo, por el deporte, porque tengo, vocación de dirigente, porque he dirigido el deporte de Quimbaya por muchos años, y hemos mantenido el nivel del deporte en Quimbaya arriba, entonces, es como un escalón que, como un escalón que quiero hacer más, llegar a ese nivel directivo de la liga, por qué, a mí me parece muy importante que la gente sepa que la liga es del departamento, la liga no puede ser solamente el comité municipal de fútbol de Armenia, entonces, uno va a los municipios, y le dicen, no, pues que la liga nosotros no nos da nada, por aquí ni vienen, entonces, hay que volver la liga, liga de fútbol del departamento, entonces, como le digo, yo hablo por mí, es la vocación de, de estar en una entidad que permite, entregar lo que uno sabe, en la dirección del fútbol, en la administración del fútbol, en proyectar, este deporte, más allá del puente del río Quindío, porque es que el fútbol del departamento, se ha quedado en Armenia, enclaustrado, que pena que les diga, perdónenme otra vez la inmodestia, vengo de estar en Barranquilla, por medios propios, la federación nos da la boleta, pero, costeándonos el pasaje, pero no a Barranquilla, a charlar con Yesurún, a charlar con Álvaro González, con los directivos del fútbol colombiano, y entonces lo conocen a uno, y dicen, ah, usted es de Armenia, entonces usted va a ir del Quindío, del Quindío, ah, qué bien, tenemos que mostrarnos a nivel nacional, para que entonces, cuando les pidamos, como les pedí yo, un curso de capacitación de licencia, sepa a nuestros entrenadores, y yo, hágale, que más necesita, si ve, entonces la liga tiene que ir más allá del puente del río Quindío, y es una vocación que yo tengo para eso. Sí, pero yo creo que antes de todo, esa cuestión de representación, no crean, César, que una mejor carta es llevar seleccionados que hagan buena presencia en torneos nacionales, antes que todo, porque es que mire, que somos la Cerecieta en cualquier torneo, ahora, ha optado la liga, no sé por qué, entregar, delegar en clubes, no sé, no sé, sí, no sé bajo qué circunstancias, si por evitar gastos, si por, porque no hay procesos, no sé, entonces mire, no hay, no hay, algo que tiene que llegar allí al César, y usted lo sabe, levantar el nombre de la liga que está por el suelo, y usted lo sabe al César, por toda esa situación como se ha manejado, no lo digo por usted porque usted recién lleva un año, pero digo por administración anterior, es que mire dónde va la liga en este momento. La liga la tienen por el suelo los mismos dirigentes, porque cuando se nombra un técnico, no les gusta, entonces lo bloquean los clubes y no les prestan los jugadores, son los mismos dirigentes, no es la liga, entonces usted llega, ahora por ejemplo acabamos de designar a Carpintero para la selección 2008, designamos y ahí mismo sacan una carta a los dirigentes de protesto, ah que como así que Carpintero, no le prestan los jugadores, entonces el problema es ese, cierto, falta autoridad de la liga, o los prestan o los prestan porque los estatutos así lo dicen, entonces, entonces cuando yo he querido hacer valer ahorita porque yo he hecho valer eso, más sacamos una resolución donde congelamos, todos los jugadores de selecciones están congelados por un año para que los equipos no se los lleven, algunos dirigentes no les gusta eso, pero lo que usted dice, claro, y necesitamos tener entrenadores por cuatro años mínimo, pero usted no puede tener entrenadores por tres meses y necesitamos tener entrenadores que los pague la liga, a eso es lo que yo voy, no que nos los imponga el señor gobernador o el señor alcalde con todo respeto, no, 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 hay que tener autonomía, desafortunadamente eso se politizó, el que tiene padrino político por intermedio en deportes que presenta la terna, ese llega, y yo soy de los que piensan, César, de que usted no le puede decidir a un técnico que va a un torneo regional, nacional, o como se llame, a pedir resultados cuando tiene un proceso de mes y medio. Le cuento, Merardo, yo recibí la liga hace poquito, los torneos nacionales que hicimos este año fueron seleccionados de un mes, claro, fracaso, ahora, tenemos trabajando selección femenina, selección 2008, selección 2005, selección 2006, están trabajando desde mitad de año para los torneos del año entrante, entonces están trabajando y esa es una gestión mía como secretario. Ya se inició el proceso de juegos nacionales. Se está el proceso de juegos nacionales con el profesor Juan Escobar, ahí estamos trabajando a los seleccionados, entonces no son seleccionados, yo recibí, por ejemplo, a comienzo de año el torneo 2005, se lo coge el profesor Dunga, pero es que tuvo un mes para eso, antes, no, ahora esa selección está ya trabajando, ya es la 2006, ya está trabajando desde junio, desde junio, la 2006, está trabajando desde junio para un torneo que va a ser en febrero, entonces hay tiempo, ese es el tema. Porque es que yo le digo una cosa a Ancísar, la selección de Colombia ha sido un tema de aerotécnicos, porque todo fracasa, ninguno va a salir adelante, ¿por qué? Porque llega un contrato de tres meses y al mes y medio es el torneo, y por muy mago que sea, nunca va a sacar, nunca va a sacar adelante, esas son cosas que tiene que replantear, Ancísar, usted sabe, usted ya ha recorrido, hablado con dirigentes, usted sabe cuál es la problemática, usted sabe cómo se puede levantar esta liga, que sí, que los dirigentes, los presidentes del club, lo que sea, pero debe haber algo que los obligue a que colaboren con una selección. Hacer valer los estatutos. Por eso. Hacer valer los estatutos y la liga cobrará fuerza el día que el comité ejecutivo mande, porque mientras manden algunos dirigentes de clubes, entonces la liga no va a prosperar. ¿Y por qué se hace el mandato de algunos dirigentes y la liga no tiene suficiente peso? Bueno, porque yo con todo respeto por los que han estado me parece que les han faltado como pantalones, no los de ahora, solamente, también, desde que estuvo mi compañero. de tiempo atrás, por lo que le digo, usted lleva un año, recién la pandemia llegó y usted es como el alcalde de turno, un alcalde de turno no puede solucionar en cuatro años problemas que vienen de atrás, no, sino que tratar de cambiar. Hombre, Ancísar, aquí hay que trabajar es por el bien de la liga, por recuperar el nombre, por recuperar y darle el estatus que tuvo alguna vez el fútbol del departamento del Quindio, todo eso le toca a ustedes, todo eso le toca a ustedes, a los que lleguen y trabajar. Lo que me dice ahora Jorge, ¿cuántos años ya que los niños no juegan en el estadio? La liga no juega a torneo en el estadio y a bueno, se hizo la gestión, pero ¿por qué? Porque Ancísar López sabe dónde pone las garzas. Por eso, es que anteriormente uno iba al estadio por ver los preliminares de los muchachos, de las juveniles y todo eso, hoy en día no, hoy en día escasamente juega el equipo y no más. Y es una pelea que hay que dar en la Asamblea de la Federación. Es una pelea que hay que dar en la Asamblea de la Federación. Que la Asamblea de la Federación apruebe que se vuelvan a jugar los preliminares en los partidos de fútbol profesional. Venga, ¿por qué? Entonces es un trabajo que en qué presidencia yo aspiro. Llegué a la Federación colombiana en una asamblea y decir, bueno, mi proposición es esta, que se recobren los preliminares en los estadios y seguramente está bueno. Ancisa, porque es que con un respaldo como el Gustavo Moreno Jaramillo y con las juntas que ha habido porque tiene tan poco peso la Liga del Quintiva a nivel nacional. Ya el doctor Moreno muy respetable pero sigue siendo una persona muy influyente pero me parece que al doctor Moreno le falta aire ya. Yo le propuse que volviéramos y yo no, yo ya no tengo alientos para eso. ¿Sigue normal? No, si él estuvo y se retiró. Estuvo y se retiró. Precisamente por la situación que había porque él ya no tiene ese ímpetu de otra por tener que llegar y decir ya no, él ya está para otras cosas. Ancisa, solo me resta desearle mucho ejercicio en esta campaña y esperemos saber qué pasa el 3 de noviembre donde el departamento del Quindío, el gremio futbolero se va a dar cuenta cuál va a ser la nueva junta que va a regir el fútbol nuestro por cuatro años. Gracias, Bernardo, gracias Jorge y gracias Pedro Pablo y sigamos con el partido aquí apoyando también a nuestro fútbol aficionado. Él es Ancisa López González, lo ve uno en todas las canchas, en todos los estadios de los municipios del departamento del Quindío, dialogando con los jugadores, con los entrenadores, con los árbitros, en fin, ahí lo ve y muchos dirigentes uno no los ve, no los conoce sino el día de la elección de la junta, nada más, pero sí, claro que sí, pero en fin, ojalá el fútbol quindiano sepa escoger el mejor camino y por qué no pues darle la oportunidad a Ancisa López de adelantar un trabajo serio con la liga de fútbol del departamento del Quindío. Se inicia la etapa complementaria partido en el estadio Alberto Pava de municipio de Montenegro, Atlético Cafeteros cero, Profesionales Fútbol Club cero, en ese compromiso en la etapa complementaria y en Subvisión Deportes narra Medardo Daza Blanco. La pelota la lana de Moreno, Moreno que tiene el balón jugando atrás para que complemente Restrepo que juega por el setor, Restrepo que sale manejando la pelota para el equipo quindiano, eso está cero por cero tramite Deportes Subvisión, Restrepo que juega largo, largo buscando la salida de segura, había posición adelantada, posición adelantada, posición adelantada, fuera del lugar, fuera del lugar, fuera del lugar y va a cobrar el equipo de Profesionales de Fútbol Club. Vamos a ver si sigue la tónica del primer tiempo en esta de falta de definición, falta de generación de juego en ambos equipos, equipos que básicamente atropellaron en la primera parte cero por cero en este compromiso aquí en el municipio de Montenegro. Posiblemente, no, posiblemente, uno observa, ahorita estaba mirando precisamente una noticia de violencia intrafamiliar. ¿Pasó? ¿Es grave? Sí, a veces por cuestiones de celos se llegan a una situación, esto falta de tolerancia, entonces uno se entera de esta cosa que todavía donde estamos hoy en día y se vienen presentando este tipo de situaciones cuando quiere imperar el machismo a un ser tan esperado y tan querido como es la mujer. Sí, sí, eso no puede ser, no puede pasar. También les tengo, más adelante les estaré comentando cómo ha sido maltratada una dama en Armenia, una dama por funcionarios municipales, después les diré la noticia de qué se trata. Mejor dicho, la pelota la cobra el Restrepo para el equipo de Atlético Cafetero. Viene el coro sobre el sector, hecho y viene golando, la pelota va llegando sobre la línea media que defiende el equipo de la visita, golpe de cabeza desde atrás llegaba, segura, Balunqui viene recuperando por el sector izquierdo, va llegando para González, González tiene balón, González que va jugando largo para García, García que maneja la pelota sobre el sector izquierdo del campo, trataba de llegar, muy bien recupera, sale manejando, se viene Cassiani, Cassiani que tiene el balón, entrega por el sector para Mena, no alcanza a llegar Mena, pero si llega primero de arriba saliendo precisamente Castaño, Castaño que juega largo, la pelota va a llegar para Ibarguen, pero atento Moreno, ahí va cayendo Moreno, falta, 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 y cobra el equipo de Atlético Cafetero. Vamos a ver cómo se separan ambos equipos para esta etapa complementaria, mi estimado Medardo, amables televidentes, hay que arriesgar a uno de Atlético Cafetero porque está urgido del triunfo, necesita ganar y esperar otros resultados, pero el trabajo hay que hacerlo, y cuál es el primer trabajo, pues ganar este partido frente a profesionales de Pereira. Pelota que da manejando Moreno, entregando por el sector izquierdo, ahí viene apareciendo Ortiz, Ortiz que hace el enganche sobre la marca, que ya Rodríguez, Rodríguez que recupera media, va saliendo manejando Rodríguez para el equipo de la visita, Rodríguez que maneja sobre la marca, sigue Ortiz, el balón que viene recuperando sobre este sector, va llegando para que venga manejando sobre este sector, lo va haciendo por este costado, muy bien, va partiendo por parte del jugador, era precisamente Mesa, el balón que va llegando de atrás, recupera nuevamente para el equipo, falta, vía, falta, vía, falta, vía, falta, vía, y va a cobrar el equipo de profesionales de Fútbol Club, sector derecho, diagonal contra el marco que defiende el cáncer de Herrera del equipo que indiano, ahí se prepara para el cobro, le va a pegar sobre este sector, aparece allí para pegarle en el equipo de la visita, atento todo el mundo, dos hombres en el barrio y que allí Herrera, le va a pegar sobre este sector, el jugador Asprilla, no, Asprilla no está allí, lo vemos en el centro, parece que, señor, Ibargüin que le va a pegar, atento todo el mundo, le va a pegar Ibargüin, se prepara bien el cobro, la pelota que golpea la barrera nuevamente, el balón que va a llegar para que venga manejando, Mena, Mena que pierde el balón recuperando Ibargüin, se abre camino, se abre camino, se abre camino, ojo el balón por el centro para, aparecía por el centro el jugador Asprilla y sale muy bien Herrera, se lleva la pelota. Herrera que recibe la pelota y sigue, sigue en estos segundos, este segundo tiempo al inicio del juego por dentro de la cancha, es decir, ninguno de los dos equipos va a abrir los costados, mire, por el centro, por el centro, por el centro, donde hay más gente, allá donde la tienen que tirar, abriendo la pelota a los costados, es donde se puede generar el riesgo en las porterías. Los novedos con qué tienen para llegar al Atlético Cabetero, un ataque muy débil, muy livianito el equipo, y esto lógicamente lo aprovecha un equipo que se interene en esa porque lo que haga aquí es ganancia, ya está totalmente eliminado, y este tipo de equipos cuando llegan así, llegan y complican, porque no tienen nada que ganar. No tienen nada que perder, todo por ganar. Y Atlético Cabetero que es el de la responsabilidad, el de la necesidad, el de ganar este partido, el de llevarse el triunfo, el de continuar con el deseo de seguir participando. De fuera de lugar. Ya le han pintado cualquier cantidad de fuera de lugar, asegura que error el penal en el primer tiempo. No ha podido, no ha podido, y un mano a mano que tuvo tampoco lo logró. Esto es falta de concentración, es desconcentración. Ahí le está diciendo el profe, el profe Julián Rodríguez, mire la pelota, mire la ubicación de los defensas, dónde está, y ubíquese, perfílese para tratar de ganarles en velocidad, pero se ha desconcentrado, totalmente segura, y le han sancionado varios fueras de lugar. Y en el cobro lo va a hacer precisamente desde atrás, le va a pegar Ibarguien al balón para el equipo de profesionales de Fútbol Club. Toma impulso, son al silbato del señor Sierra, le va pegando de pierna derecha, balón que va llegando sobre el borde del área, largo, 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 atento allí Herrera, uy, por poco se le va, por poco se le va Herrera, que reaccionó y es tiro, 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 tiro de esquina para profesionales de Fútbol Club. Es el tercero del partido, segundo que levanta profesionales de Fútbol Club, por aquí nos escribe Erika Fernández Tenorio, saludito para mis hijos, Brainer Moreno y David Moreno que están seguramente ahí en el partido, Erika Fernández Tenorio. Brainer Moreno es el número nueve y el número seis es el otro Moreno. Ahí están los dos hermanos porque Erika, la mamá, los está saludando. Ahí está la pelota que sale manejando para el sector izquierdo, viene, viene, saliendo manejando, se viene, se viene, sobre el sector, la pelota que viene, este es Brainer, este es Brainer, este es Brainer, este es Brainer Moreno que pierde la pelota. Ahí va, sale recuperando González, muy bien Brainer que recupera para el equipo de Cameteros, se abre camino, se abre camino, va cayendo, falta, falta de Rodríguez sobre el jugador Brainer Moreno. Ahí está, he ahí a tu hijo mujer. Escuchó que lo estaba saludando y se mostró Brainer, perdió la pelota, estaba ganando en velocidad y volvió y la recuperó Brainer Moreno. Es mi teoría, televidente, es Medardo, mire la salida por los costados, por las bandas es donde se genera el riesgo, es por las bandas, es que el centro está muy poblado, no hay forma de llevar la pelota, no hay quien transite con la pelota, no hay quien genere por la acumulación de hombres en zona media. Hay quien no he visto hoy en su plenitud a Mena, el número 10. Ha desaparecido, por ahí en el primer tiempo tuvo una, aquí está frente a la pelota, tuvo una, un chispazo de esos de creación de juego, vamos a ver para la etapa complementaria qué instrucciones tiene Mena, el hombre del equipo de Atlético Cafetero. Se prepara precisamente para cobrar Mena sobre el centro derecho del campo, ya en terreno contrario, solo un berrera, el único que está para hacer es el guardo García. Vaya, sí, ahí viene, el cobro suena al silbato, y en el cobro de piedra le echa, balón que va llegando sobre el centro del área, viene, viene, viene atrás, el golpe de cabeza de Chávez, va llegando el balón, rechazando, complementando a Rodrígue, la pelota va llegando para que salga y el barrio, por el centro, aparece acompañando Castaño, Castaño buscando la salida, nuevamente Vivalgo, va a llegar sobre la marca el otro Moreno, ahí está, lo deja en el camino, Moreno, Moreno, se vea, apareció Vivalgo, falta, 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 oiga, qué pique, señor, penal ahora sí, penal, 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 penal para el equipo, vamos a ver qué indica allí, porque va a protestar el jugador del equipo. El árbitro, el línea, número dos, tiene la bandera levantada, pero es que no la tiene hacia el frente ni hacia arriba indicando que fuera, que es fuera lugar, la tiene hacia un costado, hacia un costado levantada, como si hubiera sido un saque de banda, es decir, hay una mala señalización por parte de línea, recordemos que las banderas, las banderolas de los jueces hay que moverlas de acuerdo a cómo las muevan, uno sabe qué están indicando, es decir, cuando es hacia la cancha indican fuera de lugar, cuando es hacia un costado levantada indican que es un saque, un saque de banda, y aquí el árbitro, ahora ya bajo la banderola, es decir, total decisión del árbitro en lo que sancione aquí. También cuando el juez se sostiene arriba, es un fuera de lugar, y se sostiene, o sancionando una falta. Cuando se la señaliza y se sostiene arriba, cuando se sostiene arriba, es que está llamando al árbitro central para comentarle. Exactamente. Aquí la decisión es del árbitro y es penal, ahora aquí es claro el penal si es penal, una cachetada. Pero mire que va a colar sobre el borde, no, 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 es que la señalización, es que la señalización del juez fue muy diferente, señaló el punto penal. Y el línea fue el que lo llevó. Entonces lo llamó, oiga, otra vez más, como le dije yo en el primer tiempo, estos jueces se están retractando de muchas sanciones cuando ellos, ellos, ellos sancionan una falta y después se retractan apoyados en el juez de línea, el asistente. Made in, Wilma Roldán. Made in Wilma Roldán. Aquí hay tiro libre peligroso en favor del equipo visitante. Hasta el momento no muestra Atlético Cafetero la ambición, la ambición de buscar el triunfo. Cuando el juez sancionó el penal estaba más o menos a unos 40 metros del área, un pique le contabilicé, le contabilicé 80 kilómetros por hora para señalar el penal y giró, miró a la asistente y ya dijo que no, que da el tiro libre. Pero bueno, ahora, es un tiro libre, es un centro, vamos a ver qué tiene en táctica fija el equipo visitante. Han subido los hombres altos a cabecear, todos han subido a buscar el centro de cabeza. Bueno, yo pienso que ya es hora de que el equipo Atlético Cafetero se concientice que necesita ganar y que se ponga pilas a sobrepasar este equipo. Viene el cobro, la pelota, sobre el primer palo, gol. Gol. De Profesionales Fútbol Club. Gol. De Asprilla, camisa 24, golpe de cabeza, pelota al fondo, la pelota que cobra el del sector izquierdo Ibargüero, aparece Asprilla de golpe de cabeza, la arrosó, se la cambió, nada pudo hacer herera y es el primer gol del partido, el primero para el equipo Profesionales Fútbol Club. Y dijimos antes de cobrar el tiro libre, subieron todos los hombres altos a cabecear, subieron todos, no tiene nada que perder el equipo de Profesionales. Cobraron bien la pelota, bien ejecutada, la tiraron ahí al punto penal, apareció Asprilla, la peinó, desubicó al arquero herrera, se van arriba en el marcador. Ahora sí, ¿qué tiene Atlético Cafetero? Porque están quedando eliminados del torneo a falta de tres fechas. Atlético Cafetero, que tiene que sacar a mostrar su casta, a mostrar su casta para llegar siquiera al empate, a falta de dos fechas, tres incluyendo, incluyendo esta, además para Atlético Cafetero, que con todo tendrá que salir, patar y remontar, que es lo más difícil, mi estimado Medardo. El deporte, la herramienta para el desarrollo social. Montenegro de corazón, Gustavo Adolfo Pava. Tienda de ropa Piñeros, Carrera 15, con calle 10 esquina. Financiera Cofin Café, cooperativa de ahorro y crédito cafetera, alguien con quien hablar calle 22, con Carrera 14 esquina. Aparece el rechazo a la mitad del campo por parte del jugador, era Uy Barguen, la pelota va a aumentar y se ha ando por Moreno, nuevamente de atrás le pega ese jugador puerta, la pelota de puerta va llegando a la mitad del campo para que venga Rodríguez, no dejando cortico, apareció por allí también el jugador Castaño, pierde la falta, había falta, había falta, había falta y cobra el equipo de profesionales del fútbol club. Cobra profesionales que mire, paradójicamente se paran ya mejor en el campo, ya están por arriba en el marcador, están tranquilos, lo indicábamos nosotros, no tienen nada que perder, pero sí todo por ganar, los muchachos del equipo risaraldense, atlético cafetero que desde un primer tiempo no mostró la contundencia requerida, recordemos que desperdiciaron una pena máxima, recordemos que también una opción clara frente al arquero la desperdiciaron, es decir, no definieron y ahora a remar contra la corriente. El balón viene largo, se le pasó a Guerrera, falta, había falta, había falta, había falta, llegaba por el centro Heiler y Bargüen y queda, ahí, queda golpeado de su pierna derecha el arquero Herrera y queda solo el capo de juego el jugador Heiler y Bargüen del equipo de la visita. Ahora, ese choque, esas dos fuerzas que se chocan porque es el arquero saliendo y Bargüen va de espaldas a la portería, es un golpe muy fuerte y el arquero en toda esa zona pues ya tenía el área dominada y la pelota para sus manos y ahí fue cargado por el jugador del equipo visitante. Afortunadamente, pues, se reponen los dos jugadores, no pasó nada en materia de lesiones y uno por cero sigue ganando profesionales el equipo pereirano. Gracias. Ahora, si miraron por donde se originan las jugadas por los costados saliendo por los costados se origina y llegan al centro es lo que tiene que empezar a trabajar el equipo de Atlético Cafetero que aquí llegó tímidamente pero llegó sobre la portería rival. El balón que va manejando por el sector de hecho aparecía ayer Estrepo recuperando el balón va a jugar por este sector del campo tocando cortillo la pelota que se huee se huee se huee sobre la línea lateral golpeando al jugador del equipo de Estrella Ibarra y golpea al jugador del equipo profesional del fútbol club y ahí queda resentido el jugador ya empiezan a darle manejo a esto ya se empiezan a tirar al piso ya se empiezan a hacer los que el tiempo transcurre mire no le pararon bolas y ahí le toca pararse como si nada después de que se revolcó que parecía que no, que hubiera atropellado a un tractumula exactamente, sí recuerde mi frase Medardo mientras el futbolista finge que le duele el ciclista finge que no le duele la gran diferencia entre el deporte el fútbol y el ciclismo el ciclista llega lacerado tres horas cuatro horas en una bicicleta y estos señores futbolistas no me refiero a los que están aquí sino al futbolista general juegan 90 minutos de los cuales el tiempo real son 30-35 porque el resto la pasan tirados en el campo de juego y hay que esperar cuatro días su recuperación cuatro días que por cansancio no sé qué el ciclista después de cuatro horas tiene que acostarse el otro día otra vez cuatro horas y así durante diez días en promedio yo no puedo jugar tres partidos a la semana porque es sobresegurso el trabajo qué pesado va a haber sustitución el equipo de Atlético Cafetero va el número ocho ingresa el número ocho en Atlético Cafetero vamos a ver de quién se trata y por quién se decidió en dejar afuera de la cancha el técnico Julián Rodríguez de Atlético Cafetero se va a ir el número diecinueve el diecinueve se va en el equipo Atlético Cafetero e ingresa el número ocho a mesa ingresa el jugador Jaifer Sánchez Benítez Sánchez número ocho vamos a ver Jaifer de pronto le da la posibilidad de más llegada al equipo quindiano que pierde uno por cero de local en Montenegro bueno la pelota la va jugando sobre el sector de hecho el campo castaño de atrás llega recuperando de manera acrobática el jugador del equipo de Atlético Cafetero Mena 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 que filtra el balón por el sector izquierdo la pelota llega para Sánchez Jaifer que toca la pelota por el sector izquierdo ahí está cambiando para que venga para Moreno ahí está muy bien manejando Brian deja atrás para que venga para Mena Mena que trata de meter el balón recupera nuevamente Mena se autovilita va jugando por el centro Ortiz que llega a manejar también allí Ortiz que maneja la pelota se interpone allí el jugador Rodríguez despachando y hasta lo haciendo por parte de Chávez balón largo 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 para que tome posición de la pelota va saliendo precisamente Herrera le va entregando para Restrepo Restrepo tiene el balón juega para el equipo Atlético Cafetero pelota en el centro del campo para Cassiani Cassiani para Restrepo Restrepo tiene el balón buscando con quien cambiando a red de piso la pelota llega para jugador segura entrega para que venga para Moreno 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 Uy no le pegó mal 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 Brainer Moreno Brainer Moreno se atragantó y otra oportunidad clara nítida para el equipo Quindiano esto es lo que estamos indicando son categorías inferiores son jóvenes son muchachos que están trabajando en esto del fútbol pero en definición hay que hacerles mucho énfasis pues a mí se me hace tan raro esta jugada porque él lleva ya a controlar el balón algún montículo alguna cosa puede haber sido para que lo hubiera desviado al balón y lo hubiera pegado tan mal porque le pegó muy mal pero eso es parte Medardo del trabajo que se le hace a los jugadores el trabajo de definición que estaba frente al arquero tal vez le hizo un efecto extraño la pelota y la tiró por encima pegó muy mal sí claro es otra de las tres clarísimas que ha tenido Atlético Cafetero le incluyo la pena máxima que es una de las más claras una del primer tiempo y esta para la etapa complementaria hay hombre tendido allí por parte del equipo de profesionales ya empieza la marrulla ya empieza la marrulla esto si lo aprenden rapidito los de las categorías inferiores el deporte la herramienta para el desarrollo social montenegro de corazón gustavo adolfo pava tienda de ropa piñeros carrera 15 con calle 10 esquina financiera cofincafé cooperativa de ahorro y crédito cafetera alguien con quien hablar calle 22 con carrera 14 esquina este es fútbol supervisión desde el municipio de montenegro estadio alberto pava donde el equipo de profesionales fútbol club sigue ganando un gol por cero en el torneo de la categoría sub 20 el saque que va a ser sobre el sector de hecho por parte de castaño para el equipo de la visita para el equipo de profesionales va entregando cortico para igual que tiene el balón ahí está manejando aguantando el balón ahí está gira buscando la salida por el sector de castaño pero el taquito va a salir manejando por el sector de hecho ahí la tiene maneja para el equipo de cafeteros la pelota para Mena 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 buscando la salida del jugador segura se va segura se va segura se va segura se frenó segura se frenó segura entrega atrás para que venga este Mena 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 que va cayendo falta hay una falta tiro libre a favor del equipo atlético cafetero bueno esta la trabajó Mena recibió la pelota enganchó hacia afuera luego hacia adentro le cometen la falta tiro libre es frontal es frontal unos 22 23 metros sobre el pórtico rival vamos a ver aquí dice el técnico el técnico Julián Rodríguez que segura que le pegue segura vamos a ver aunque Mena fue el que la trabajó y cuando uno trabaja las cosas es para uno disfrutarlas será que segura lo mismo que San Juanino que le pega mal al pera le pega bien a las pelotas de tiro libre ese fenómeno se puede dar por eso el técnico Rodríguez gritaba desde la raya segura segura vamos a ver a ver si es segura el que le va a pegar a la portería este tiro libre peligroso ahí está segura el número 11 que llega a acomodarse ahí dialoga con Mena está en el 10 y el 11 Mena y segura vamos a ver es que Mena la trabajó trabajó la falta Mena ahí está se retira segura claro son los códigos que existen si él la trabajó la luchó es porque algo tiene en mente este jugador Mena por qué no tratar de empatar aquí el compromiso bueno se prepara para el cobro el equipo que indianos esto está 1 por 0 gana el equipo profesional del fútbol club de la ciudad de Pereira estamos en el campeonato nacional categoría sub 20 aquí desde el estadio Alberto Pabalondoya del municipio de Montenegro este es Mena que le pega el barco la pelota que se va sobre la línea al final muy abierto le pegó al balón se pierde y el saque que va a hacer el arquero Fernández del equipo de la visita se le fue desviada por el vertical izquierdo a Mena le pegó por encima de la barrera si bajó la pelota lo que debía bajar pero desafortunadamente se le fue se le fue desviada la pelota a Mena y otra posibilidad que se pierde para empatar el compromiso el balón que va sacando Lugo Fernández golpe de cabeza sobre el sector izquierdo aparecía Río Río que va entregando la mitad para Mena Mena que muy bien maneja la pelota Mena ahí está filtrando para segura segura para que venga manejando este Brian Moreno que va entregando para Roballo tira al centro aparece el golpe de cabeza muy bien el balón de puerta va llegando para que venga manejando Ortiz Ortiz que tira de piso el rechazo lo va haciendo por intermedio del jugador y era Chávez la pelota al fondo Golazo de Atlético Cafetero gol de Cassiani Cassiani camisa 17 media distancia le llegó la comodia ras de piso no pudo llegar allí el arquero Fernández muy pegada al palo de su mano derecha se va al fondo de la red y se empató a la altura del minuto 23 de la etapa complementaria partido hay pero aquí si queremos destacar y resaltar lo de Atlético Cafetero trabajaron la jugada salieron inicialmente por el costado derecho se corrió el lateral envió el centro la pelota la rechazan y se va al costado izquierdo ganan el costado envían el centro y el rebote lo ganaron es decir se apoderaron de las tres zonas ofensivas más importantes del campo las dos bandas derecha e izquierda y la zona de rebote ahí la ganó ojo que se va se va Cassiani Cassiani puede ser el segundo el segundo para Cassiani para Cassiani 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 al fondo gol 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 de Atlético Cafetero gol gol de Cassiani de Cassiani Cassiani que avisa 17 repite 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 Cassiani en balón que le filtra de atrás balón en cara controla la pelota y a la salida del portero Fernández se la mete allá al fondo nada puede hacer el calcervero y como remonta el equipo Atlético Cafetero no me dejó usted terminar el comentario del gol ni Atlético Cafetero lo habíamos dicho se apoderaron de las zonas importantes en ataque las dos bandas y la zona de rebote Cassiani la ganó en el primero y la clavó al rincón y ahora en velocidad Cassiani nuevamente gana y define abajo Cassiani pero que es lo importante que se asociaron que se juntaron que crearon la jugada en equipo que trabajaron el equipo lo que les indicaba el profesor Julián Rodríguez desde la raya trabajen de equipo y ganen las zonas importantes en ataque y esto hicieron los muchachos de Atlético Cafetero que en tres minutos remontaron el partido lo van remontando y están hasta el momento mejor parados en el campo como cambian los comentarios como criticábamos constructivamente lo que hacían en el primer tiempo y ahora nos toca llenarlos de elogios porque se pusieron la camiseta porque la empezaron a sudar se comprometieron se concentraron y ya van arriba dos a uno en el marcador El deporte la herramienta para el desarrollo social Montenegro de corazón Gustavo Adolfo Pava Tienda de ropa Piñeros Carrera 15 con calle 10 esquina Financiera Cofin Café Cooperativa de ahorro y crédito cafetera Alguien con quien hablar Calle 22 con carrera 14 esquina y eso es lo que tiene que empezar a hacer el equipo local el equipo de Atlético Cafetero va ganando la pelota va ganando la pelota Mena se le quedó el balón viene recuperando va saliendo manejando de atrás ahí está Chávez que busca la salida por el centro largo largo el balón largo largo el balón llega por el centro Heiler Heiler falta había falta ofensiva se la llevaba con todo el lugar La pelota va llegando a la mitad para Casián y Casián que va entregando para Ortiz ataca el equipo de Quindío ataca el equipo Quindiano Atlético Cafetero balón por el centro y quedó para Sánchez tiene el balón Sánchez ahí está Sánchez que maneja la pelota entrega hasta para Casián y vamos a ver queda jugador tendido del equipo de Atlético Cafetero El deporte la herramienta para el desarrollo social Montenegro de corazón Gustavo Adolfo Pava Tienda de Ropa Piñeros Carrera 15 con Calle 10 Esquina Financiera Cofin Café Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera Alguien con quien hablar Calle 22 con Carrera 14 Esquina Este es fútbol Subvisión Oiga se puso bueno el partido hay sustitución mi estimado Medardo cambiaron de arquero en el equipo de en el equipo visitante en el equipo visitante ha ingresado el arquero suplente el número 30 en el equipo de profesionales ha ingresado en el equipo de en el equipo de profesionales el arquero allá en la portería norte es donde está atacando el equipo donde está defendiendo ese mejor el equipo de profesionales ingresa Harold Harold Mauricio Tukerres es el arquero suplente ha ingresado Tukerres en reemplazo del titular aquí de Fernández equipo que pierde dos goles a uno le cobraron aquí el técnico le cobró aquí esos dos goles ahí está la pelota nuevamente para Sánchez fuera de lugar fuera de lugar posición adelantada por parte del jugador Sánchez del equipo de Atlético Caveterio va a cobrar sobre el sector contrario ahí viene a ubicar la pelota precisamente el jugador Puerta va a ubicar el balón el jugador ahora deja para que venga Castillo vamos a ver ahora deja nuevamente para que venga el jugador Rodríguez la pelota la voy a ubicar allí Chávez Chávez que es el hombre que cobra todo en la parte posterior del equipo de profesionales del fútbol club la actitud diferente actitud diferente de Atlético Cafetero hay que meterse a la cabeza a los muchachos que cuando se quiere se puede es un tema de poder de querer de quererse las cosas aquí los dos goles en dos minutos hicieron los dos goles que los tiene arriba en el marcador ahí estaba tratando de meter la pelota pero le echas lo haciendo Chávez ahí va cayendo había falta había falta había falta había falta aquí puede haber una tarjeta porque enganchaba al jugador Heiler y Bargüel el jugador del equipo de Atlético Cafetero ahora es un tiro libre peligroso recordemos que el gol de profesionales fue a través del tiro libre más o menos desde ese costado la tiraron al centro la peinaron y les hicieron el gol aquí otro en favor ahí llama al asistente al central ahí llama al asistente al central sí señor aquí dice Fernando Mara un saludo para Cesar López Fernando Mara desde Canadá Erika Fernández Hillary Rafael Cassiani Dios es bueno amor Hillary dice Rafael Cassiani te amo mucho eres el mejor y le envía corazonesitos Hillary al jugador Cassiani que está en este momento en el campo de juego los dos jugadores del campo miren ya empiezan a discutir entre los mismos jugadores esto ya es mal ambiente que se crea allí ya entre los jugadores del equipo de profesionales del fútbol club esto toda esa práctica hay un proceso de enseñanza de aprendizaje de no solo todo es balón y todo es cancha también hay que trabajarle la mente las emociones porque esto también es un contraste de emociones todas esas cosas hay que trabajarle a los jugadores que están en etapas de formación y hablamos de las emociones porque pasan de ser parcialmente ganadores en dos minutos ya son perdedores es decir hay un choque de emociones y todo esto y muy poco lo pueden asimilar claro todo esto es un proceso de formación de aprendizaje de los entrenadores de los técnicos de las personas encargadas de generar de fomentar el fútbol en estas en las categorías inferiores mi estimado Medardo siguen atendiendo los jugadores del equipo Atlético Cafetero está suspendido momentáneamente el compromiso mientras atienden al jugador del equipo Quindiano Atlético Cafetero Fútbol Sur Visión desde el Alberto Pava en el municipio de Montenegro departamento del Quindío El Deporte la herramienta para el desarrollo social Montenegro de corazón Gustavo Adolfo Pava Tienda de ropa Piñeros Carrera 15 con Calle 10 Esquina Financiera Cofin Café Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera Alguien con quien hablar Calle 22 con Carrera 14 Esquina Fútbol Sur Visión vamos a ver tiro libre peligroso en favor del equipo de profesionales de Pereira aquí donde tienen que saber también defender este marcador a su favor un equipo Atlético Cafetero que la actitud la actitud les hizo cambiar y en dos minutos que detallazo bienvenido a la sede compañero que detalle que la actitud pero estoy concentrado en todos los movimientos futboleros ojo vamos a ver en defensa que tiene el equipo de Atlético Cafetero bueno va cobrando el balón que se va sobre la línea final y el saque de puerta que favorece el equipo va a sacar el equipo Atlético Cafetero lo hace precisamente el jugador Herrera es quien va a jugar para va a sacar la pelota precisamente el arquero Herrera del equipo quindiano esto está dos por uno ganan el equipo Atlético Cafetero el equipo profesional de fútbol club ahí está sonando el simpato apurando el jugador quindiano ubica la pelota va a sacar el propio Herrero ahí va viene el balón le pega de pie derecha la pelota que viene manejando largo atento rechazando la pelota viene ganando el jugador que se viene para el equipo Atlético Cafetero tratar de filtrar el balón nuevamente el jugador Cassiani la pelota que recupera González González no se complica respacha la pelota despachó la pelota el balón que se pierde y el saque lateral que va a ser el equipo de profesionales se prepara otro hombre en el equipo de en el equipo de Atlético Cafetero número 14 está sobre la línea está recibiendo instrucciones vamos a ver qué entra a aportar este hombre a cuidar lo que se tiene y por qué no conseguirlo de otro el marco está solo el marco está solo el marco está solo no aprovechó segura la pelota para Sánchez se viene Sánchez Sánchez le va a pegar al barco le pegó con todo más competencia con ubicación y una apertura clara que para asegurar el partido ya el equipo Cafeteros el jugador Sánchez pero 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 lo de Sánchez es admisible presintió y supo que supo que supo que la portería estaba sola y la tiró por encima se le ve muy arriba hay sustitución creo que se va a mena quien se va se va a mena en el equipo de Atlético Cafetero ingresa al número 14 mi estimado Medardo en Atlético Cafetero el número 14 se va a mena buen partido tuvo mena en términos en términos generales ingresa Murillo se va a mena mena nos queda viviendo mucho pero realmente lo que hizo pues se espera más y va a dar mucho ojo con Atlético Cafetero ojo que cuando este equipo despierta puede dar muchas satisfacciones ahí está manejando Sánchez el balón iludiendo rivales por el sector izquierdo entrega atrás para Casiani Casiani que va apoyando para Río Río toca nuevamente por el sector izquierdo para Ortiz que se autoblita el rechazo de Chávez revienta la pelota el balón viene largo 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 se va a perder sobre la línea final pelota que abandona el terreno de juego y el saque que va a hacer el equipo Atlético Cafetero permítame saludarlo a usted a Pedro Pablo Gordillo a Enrique Franco a todos los de Armenia a los armenios porque mañana la capital que indiana está de cumpleaños de celebración 132 años de Armenia la capital del departamento del Quindío para los armenios un saludo cordial hombre hace 132 años desde aquel 14 de octubre de 1889 con la creación de Armenia la fundación de Armenia con José María Ocampo el Tigrero con todos ellos Alejandro Suárez Don Luis Tavares todos ellos que forjaron la capital del departamento del Quindío 132 años para los armenios saludo cordial y el próximo lunes 19 de octubre próximo lunes Montenegro también de aniversario son 131 años del municipio de Montenegro para todos los montenegrinos también que están de aniversario el próximo lunes 132 años de Armenia sí señor y como la tienen de acabada y la siguen acabando y la siguen acabando qué pesar de Armenia y la siguen acabando sí señor y 131 años del municipio de Montenegro ojo que llegaba señor ¿qué hizo este muchacho? yo no sé yo no sé le pegó con tantas ganas Ibargüen a este balón que se fue para la línea casi llega allá al kiosco en la salida para Armenia este balón con la potencia que le pegó a este muchacho Ibargüen y aquí una llegada peligrosa por parte del equipo la visita yo recuerdo un narrador que decía la tiró arriba al palo de mango yo pensé que eso no existía en el fútbol pero lo acabo de ver con este muchacho de profesionales lo que yo no he podido dar son escalones al cielo pero esto lo del palo de mango lo del palo de mango oiga literal la soltó Herrera la soltó Herrera ojo Herrera inseguro en estas pelotas Herrera inseguro y la soltó y remató el jugador visitante se pierde el empate de un atletico cafetero que en los últimos minutos ha sabido manejar el partido el balón que va rechazando Roballo atento rechazo de Castrillón la pelota viene atrás golpe de cabeza lo hacía por parte Herley esta era Herley Ibargüen el rubio Ibargüen va sacando Herrera de pierna la pelota viene larga 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 atento allí va a llegar el jugador segura va a llegar segura contra el balón se le iba larga atento Castrillón que se va apoyando en su arquero este arquero que entraba Tuquerres Tuquerres que va entregando para su lateral que era González González va entregando para García García la mitad al campo entregando para que venga para Chávez Chávez que busca allí atento el rechazo lo hacía precisamente Moreno tampoco puede llegar Estrepo el balón que tiene Roballo Roballo que va entregando para Brainer Brainer tiene el balón Brainer que tiene la pelota ahí está jugando Brainer 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 entrega atrás para Roballo Roballo tiene el balón tocando por el sector hecho la pelota viene para Brainer se viene Brainer se viene Brainer atento al rechazo lo hacía por intermedio el jugador García el balón que se pierde y el saque que va a hacer el equipo de Atlético Cafetero va a sacar sobre el sector hecho probablemente Roballo Roballo que tiene el balón buscando la salida el golpe de cabeza de González la pelota que va llegando atrás golpe de cabeza no mente por parte de Brainer el balón sobre el sector hecho la va ganando por allí el jugador este era el goleador de la tarde de Cassiari número 17 Cassiari definió muy bien en el segundo la tiró abajo como había que definir y el primero casó un rebote que le dejó la defensa del equipo visitante ahí está manejando la pelota García el jugador Ray Jason que rechaza la pelota viene en mente pierna derecha Chávez que va buscando la salida de Ibargán por el sector hecho va llegando para Ibargán contra el balón sobre la marca va llegando Ríos ahí está Ibargán que se la finta la mague la finta la mague la finta la mague tira al centro atento Restrepo que rechaza el balón la pelota va llegando sobre el sector izquierdo que viene manejando Asprilla 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 pero atento rechazo de Ray Gosa la pelota va llegando para evitar el campo se cansan de enviar balones no hay recepción porque no llega el jugador segura rechaza mal la pelota va llegando para que venga Castaño que rechaza defectuosamente el balón que se pierde y el saque es para el equipo de Atlético Cafetero que se defiende con todo y salió con todo desordenadamente el equipo de profesionales ataca con todo se fueron a buscar el empate a la altura del minuto 38 de la etapa complementaria 7 minutos para que el partido continúe un partido que en 23 minutos gana muy bien hasta digo Cafetero ¿por qué en 23? porque a la altura del minuto 23 fue cuando se fue arriba en el marcador 23 de la etapa complementaria el balón que va rechazando Ríos pelota que queda suelta ahí está parando muy bien Castrillón despachando Castrillón la golpe de cabeza por parte del jugador y ahí son la pelota va llegando normalmente por el sector izquierdo viene recuperando Sánchez ahí está Sánchez que se va de camino se viene camino Sánchez ojo ya impedía paraba el partido se queda jugador del equipo este era el jugador del equipo de la visita el deporte la herramienta para el desarrollo social Montenegro de corazón Gustavo Adolfo Pava Tienda de ropa Piñeros Carrera 15 con Calle 10 Esquina Financiera Cofin Café Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera Alguien con quien hablar Calle 22 con Carrera 14 Esquina Este es Fútbol Survisión otra pelota que le van a tirar allá a los yazos allá al punto penal allá los muchachos del equipo visitante vamos a ver cómo se defiende Atlético Cafetero ahí va cobrando Chávez a media altura suave suave la pelota va llegando para Rodríguez Rodríguez tiene balón pero atento sin ningún problema no se complica despachando la pelota sobre el costado balón que se pierde y eso están reventando esos muchachos de Cafetero van a poner a comprar balones a los dueños del equipo estos últimos 5 minutos tienen que defenderse con todo defender el triunfo parcial que le tiene hasta el momento porque les da un respiro les da una posibilidad de seguir trabajando quiere que le diga otra cosa por ahí otra mata de mango penal ahora sí lo sancionó señoras y señores lástima grande hombre lástima grande allí a esta altura el compromiso y hay pena a favor del equipo de la visita hay pena a favor del equipo de la visita señoras y señores y puede llegar el empate para el equipo pereirano oiga que yo no sé yo no vi una jugada clara para sancionar penal no vi que el arquero salió atropellando atropellado vi que el hombre visitante cayó el árbitro está más cerca yo le doy el beneficio a él de la prontitud de estar más cerca pero pero que sancionaría al árbitro ahí lo que se llama montonera aquí lo que sancionó el árbitro recordemos que pierde dos goles por uno un centro el gol del equipo visitante un centro desde la derecha un cabezazo que la peinaron aquí puede darse el segundo el empate o por qué no pues también como hizo el Atlético Gafetero desperdicien esta posibilidad y aquí está frente el que tomó el balón fue Heiler Ibargüen Heiler Ibargüen fue el que tomó el balón y es el que va a cobrar vamos a ver va a ubicar la pelota allí se prepara para el cobro el equipo se prepara para el cobro el equipo de profesionales de fútbol club puede llegar el empate Jorge muy atropellado el arquero del Atlético Gafetero salió muy lejos de su portería a rechazar una pelota a tomarla cuando había cuando había muchos defensas ahí cuando había muchos hombres vamos a ver qué pasa restan tres minutos teóricos para la finalización del partido está Ibargüen está Ibargüen frente a la pelota mi estimado Medardo Daza pega el gol las pillas viene, viene, viene atento, atento la pelota al fondo gol gol de profesionales de fútbol club pelota al fondo señoras y señores Eiler Eiler Ibargüen da el empate no pudo hacer nada el cancerbero del equipo el señor Brian Andrés Vargas Azprilla pelota que se llegó al fondo no pudo hacer nada y se empató el partido ahora lo dijimos los últimos 23 25 minutos de Atlético Gafetero muy bien jugados bien trabajados por los costados manejando la pelota lograron irse arriba en el resultado los muchachos del equipo Quindiano otro penal otro penal señoras y señores oiga esto está esto está de no creer otro penal cuando tomaba precisamente a Brian Moreno ingresaba al área lo toman lo derriban y puede llegar el tercero para el equipo del Quindío para el equipo Atlético Gafetero claro estábamos hablando yo creo que este sí fue claro porque si es falta es falta le obstruye el paso lo recuesta no lo deja pasar no es una falta violenta pero si es una falta si es una falta vamos a ver quién le va a pegar qué responsabilidad para el que le va a pegar qué responsabilidad porque convierte puede haber puede haber hat-trick ¿sabe por qué lo digo? puede haber hat-trick ¿sabe por qué se lo digo? que puede haber hat-trick porque va a cobrar precisamente Cassiani Cassiani no entró enchufadito esa es la palabra entra enchufadito y corre muy bien se mueve muy bien se para frente a la pelota vea el pique del árbitro vea el pique del pique el pique del árbitro 100 metros el pique del árbitro vea si vieron el pique del árbitro es lo espectacular aquí el pique del árbitro del central del compromiso que amonesta al técnico visitante quien protesta esta esta jugada esta jugada el árbitro dialoga ya le mostró la tarjeta amarilla ahí se devuelve vamos a ver vamos a ver qué pasa con lo que uno siempre dice ya después de sancionar una jugada ¿para qué protestan? el fútbol el fútbol son costumbres a ver si protesta es para la próxima jugada y es lo que se habla en el fútbol uno protesta ya no es para esa y no para la próxima es para ablandar al árbitro tiro penalti se prepara Cassiani ahí le va a pegar Cassiani suena el silbato viene el cobro viene el cobro viene el cobro viene el cobro la pelota al fondo gol 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 de Atlético Cafetero gol de Cassiani camisa 17 y se lo dije puede haber hat-trick Cassiani mire definió con mucha cabeza fría Cassiani de valorar no era fácil por la instancia del partido por lo que se está jugando por lo que faltaba Cassiani definió muy bien este muchacho el triplete la tripleta de Cassiani le pegó con pierna derecha al rincón izquierdo el arquero al otro costado ya de cuenta del central de compromiso 3 a 2 gana el Atlético Cafetero mire en 25 minutos en 25 minutos hicieron el partido los muchachos del equipo guindiano hay 4 minutos de reposición pero en 25 minutos hicieron los muchachos lo que no habían conseguido atrás se juntaron crearon hicieron jugadas definieron muy bien en 25 minutos en un segundo tiempo 5 goles la pelota que va rechazando de atrás precisamente ahí está Cassiani la figura del compromiso despachando el pie de izquierda el balón que va llegando largo va a llegar a Esprilla pero atento allí ahí están los dos Esprilla el 24 que es Esprilla de la visita y el arquero 12 que también es Vargas Esprilla y Esprilla el arquero flojo de manos lo he notado muy inseguro hoy flojo de manos y esto también es por las mismas circunstancias por las mismas circunstancias las instancias de lo que se está jugando pero pero es de destacar cuando hubo que criticar constructivamente a Tético Cafeterio en el primer tiempo lo criticamos pero al segundo tiempo fue totalmente diferente abrieron los costados y muy bien Cassiani en la definición ganando rebotes en la generación de juego en la ejecución de la pena máxima que no era nada fácil y se me antoja que le surtieron efecto los cambios al profesor claro claro es que el equipo Medardo Televientes estaba muy jugando hacia el centro habría que abrir los costados abrir la cancha porque es que el rival le amontonó muchos hombres en la zona central abrieron los costados y por ahí empezaron a trabajarle a trabajarle se va a ganar más tiempo aquí con el arquero que estaba tendido en el piso el arquero del equipo quintiano Chávez que rechaza al balón viene el arca golpe de cabeza de Restrepo un balón que queda suelto va a llegar sobre este costado para que venga también nuevamente para el equipo quintiano ahí está precisamente Cassiani que gana Cassiani que gana la plata gira Cassiani viene Cassiani maneja Cassiani se abre camino Cassiani tocando para que venga para Brian Brian que se va falta no había falta el balón corresponde al equipo de la visita saque lateral que va a ser sobre este editor González ahora que bien Cassiani que respiro le da Cassiani al equipo que bien Cassiani que ayudándole a rechazar a sus compañeros en la definición que bien Cassiani el hombre de Atlético Cafetero el balón que va a sacar sobre el sector izquierdo viene conduciendo por aquí González que va a hacer el saque lateral González que va a llegar de nuevo al rechazo aparecía allí el Warbrainer Moreno se repite el saque lateral para el equipo de la visita va a hacerlo precisamente González sobre el sector izquierdo esto está va a ingresar el número 24 en el equipo de Atlético Cafetero va a ingresar el 24 este cambio es más este cambio es más por dormir el partido por dormir el partido en el equipo de Atlético Cafetero vamos a ver cuál es el hombre que se prepara número 24 en Atlético Cafetero tras Giancarlo en el equipo de Atlético Cafetero es un cambio más de técnico de banco para dormir para que el jugador que esté en la cancha le digan y él se tire al piso entonces todo esto lo que pretende que en mi concepto ese partido ya está prácticamente y se va segura el número 11 hombre no estuvo fino y segura no estuvo no estuvo seguro la ejecución de la pena máxima el primer tiempo que desperdició le afectó mucho a Segura que es un buen jugador pero hoy no estuvo en todo su es que se desmotivó totalmente el muchacho lo que usted ahí está eso es un trabajo psicológico y también tiene que ir desde la de formación ahí viene el profesor a recibir al muchacho vea ahí está eso es no no eso es el balón que va sobre el sector derecho la pelota la tiene la primera que toca precisamente Giancarlo pierde el balón va saliendo por el sector izquierdo le da hasta la pelota la para muy bien el pecho la hacía por el intermedio del jugador Jason la pelota de atrás para que maneje Jason Murillo que presiona el balón que va llegando por el sector izquierdo filtrando la pelota tras las brillas señores y señores cuando había una falta había una falta había una falta iba a jugar el equipo de profesionales del fútbol club había una falta con anterioridad siguió la pelota su recorrido pero era el árbitro retratado en la acción este jugador Heile Rasprilla que era el que se revolcaba y se tiraba que se cobre así son las cosas del fútbol y pidiéndole a nosotros que no se tiren porque ese es el fútbol ese es el fútbol creo que es la última jugada del partido eso es llamar darle su propia sopa ahí está bien el rechazo de Restrepo el balón que va llegando para que le pegue el golpe de cabeza a González atento allí aparecía por este sector el jugador Roballo la pelota que se pierde señor y señores cuando suena el silbato del señor si era diciendo que el partido terminó 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 el compromiso señoras y señores el triunfo para el equipo atlético cafetero 3 por 2 si señor oiga primer triunfo atlético cafetero luchado sufrido que bien por el equipo que indiano de esta manera llegamos al final de una transmisión más de deporte sur visión hoy con el triunfo 3 a 2 de atlético cafetero ustedes por la atención mil gracias y hasta el próximo sábado estaremos en el microfútbol profesional caciques del quindío estará frente a belcor en el partido de belta del torneo profesional de microfútbol